que son los cuartos de final y justo pasamos a revisar los resultados y los partidos que tenemos este día en los cuartos de final Ida de la Copa Libertadores. Ya miramos el resumen de ese triunfo de Internacional. Hay dos juegos este miércoles. El Deportivo Pereira de Colombia se enfrenta al Palmeiras de Brasil y duelo de equipos argentinos. Boca Juniors contra Racing este jueves. Fluminense va a recibir a Olimpia de Paraguay. Y bueno, metámonos de lleno a la previa del duelo de equipos argentinos. Este es el historial entre Boca Juniors y Racing. Únicamente por Copa Libertadores, siete partidos disputados, cuatro triunfos de Boca, dos empates y una victoria de Racing. Además, la serie histórica en juegos oficiales, incluyendo esos siete de Copa Libertadores, lo gana el equipo Ceneise con noventa y tres victorias, cincuenta empates y setenta y un derrubas. Bueno, en cuanto a historia, si vamos a apostar en relación a la historia, a quién ponerle la, el, el, digamos el... Las fichitas. Sí, la fichita, o el chunguito, así como cuando estás en el... El favorito. No, cuando estás en el kinder y te ponen la estrellita del favorito. Ahí llega la profe del favorito, ahí está. Para Boca, si nos vamos con la historia. Pero, hey, hablemos de lo futbolístico. Y en las afueras de la Bombonera, tenemos a nuestro compañero Gustavo Martínez. Gustavo, ¿cómo estás? Saludos. Compañeros, el gusto de saludarlos. Obviamente, desde el estadio de la Bombonera, en lo que será la previa del choque entre el conjunto Ceneise, que buscará ratificar su condición. Ya lo dijo Mauricio en la introducción de avanzar a la siguiente ronda. Cumple el papel de favorito, pero posiblemente puede verse sorprendido por el conjunto de la Academia, que con una idea interesante viene a apostarse esta noche en el estadio de la Bombonera, con la intención de ganarse los primeros 90 minutos en un partido que contará con muchas sorpresas. Por el momento, no están totalmente definidos los equipos de ambos planteles, pero ya conocemos algo de la idea. El Ceneise viene de ganar en condición de local ante Platense el pasado fin de semana 3 a 1, mientras que Racing no tuvo la misma suerte. Igualaron ante Unión de Santa Fe 1 a 1, y se espera obviamente que hagan un buen papel luego de sus respectivas participaciones ante Nacional de Montevideo y, por supuesto, Atlético Nacional de Colombia. Bueno, Gustavo, el destino a veces, el fútbol como tal, es bien extraño, porque hace un par de meses estos dos equipos estaban peleando por la Liga de Argentina. Recordemos aquella última jornada, cuando Racing se enfrentó a River Plate y al final Boca se terminó quedando con el título. Bueno, el destino los ha enfrentado en estos cuartos de finales. Da la impresión, y no sé cómo se percibe allá en Argentina, que Boca viene de menos a más en el momento más importante de la temporada. No sé cómo se percibe allá en Argentina esa situación de Boca en lo deportivo. Totalmente cierto, Neftalí. Boca, desde la llegada de los últimos refuerzos y obviamente los retoques por parte de Almirón, ha mejorado en su idea y obviamente con la consecución de resultados favorables. Si bien en la Liga Profesional en el semestre anterior tuvo muchos traspíes, con la llegada de Jorge el equipo empezó a mostrar otra cara y al final de aquel torneo comenzó obteniendo unidades importantes, las que lo condujeron a alcanzar o más bien posesionarse entre los lugares a cortes, a la tabla de posiciones. Pero bueno, en la Copa Libertadores es la obsesión del hincha y por esa situación la dirigencia del Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme hicieron un gran esfuerzo para convocar nombres de pesos, dentro de los cuales obviamente está Edison Cavani. Aunque no se sabe si el matador va a jugar en esta noche de fútbol de la Copa Libertadores, hay que ver con el paso de las horas, probablemente su presencia se ha instalado en el once de Almirón, que estará conformado por Romero. En la línea defensiva está la duda, será Wigan o Advíncula, en conjunto con Figal, Rojo, Fabra, adelante la presencia de Ceballos junto a Medina, también Paul Fernández o Jormán Campuzano, Valentín Barco junto a Merintiel y Edison Cavani, sería probablemente el once que Almirón salte a la cancha de la bombonera a partir de las 21.30. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.